¿Cómo estás Leti? Buenas tardes. Transmitimos hoy desde la Alóniga de Granaditas. La edición 46 del Festival Cervantino entra a su treceavo día, el primero de la semana y hoy hay algo muy especial en este mismo sitio por la noche. Se presenta el grupo Los Luceros. Es lo que se ve al fondo, lo que se escucha en el ambiente. Es una propuesta de creativos brasileños que hacen una fusión con expresiones del flamenco. Aquí parte de lo que captamos en el ensayo y las palabras de Alessandra Calaf. Una movimentación flamenca con una música de un compositor brasileño y un gestual más brasileño. Bien, Leti, tal como lo dicen, empezó por un acuerdo entre amigos, un músico brasileño, una bailarina que aprendió flamenco en México y ahora presentan este espectáculo a las 20 horas en la Alóniga de Granaditas, inicio de la última semana del Festival Cervantino. Con imágenes de Luis Virgilio y José Luis Cortés se iremos informando. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Hasta luego.